Previamente a la oración del Angelus de este 28 de noviembre, el Papa Francisco animó a no dejarnos absorber por las dificultades, los sufrimientos y derrotas de la vida que pueden llevarnos a ser cristianos adormecidos. Para evitarlo, alentó a permanecer vigilantes en la oración y a repetir en este tiempo de Adviento junto a la Virgen, ven Señor Jesús. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Santo Padre invitó a pensar en los migrantes, en sus sufrimientos y a orar por ellos. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy, primer domingo de Adviento, es decir, el primer domingo de preparación para Navidad, nos habla de la venida del Señor al final de los tiempos. Jesús anuncia acontecimientos desoladores y tribulaciones, pero precisamente en este punto nos invita a no tener miedo. ¿Por qué? ¿Porque todo irá bien? No. Sino porque Él vendrá. Jesús regresará. Jesús vendrá. Lo ha prometido. Es hermoso escuchar esta palabra de aliento, levantarse y alzar la cabeza, porque precisamente en los momentos en que todo parece terminado, el Señor viene a salvarnos. Esperarlo con alegría, incluso en medio de las tribulaciones, en las crisis de la vida y en los dramas de la historia. Esperar al Señor. Pero, ¿cómo se puede levantar la cabeza sin dejarse absorber por las dificultades, los sufrimientos, las derrotas? Jesús nos indica el camino con una fuerte llamada. Estén atentos, que sus corazones no se agobien. Velen en todo momento orando. Estén atentos, que sus corazones no se agobien. Velen en todo momento orando. Velen, es decir, la vigilancia. Detengámonos en este aspecto de la vida cristiana. De las palabras de Cristo vemos que la vigilancia está ligada a la atención. Estén atentos, vigilen. No se distraigan. Es decir, estar despiertos. Vigilar significa esto. No permitir que el corazón se vuelva perezoso y que la vida espiritual se ablande en la mediocridad. Tener cuidado, porque se puede ser cristianos adormecidos. Y nosotros sabemos, hay tantos cristianos adormecidos, cristianos anestesiados por la mundanidad espiritual. Cristianos sin ímpetu espiritual, sin ardor al orar, oran como papagayos, sin entusiasmo por la misión, sin pasión por el evangelio. Cristianos que miran siempre hacia adentro, incapaces de mirar el horizonte. Y esto lleva a adormitar, a seguir con las cosas por inercia, a caer en la apatía, indiferentes a todo, menos a lo que nos resulta cómodo. Y esta es una vida triste, andar así, no hay felicidad allí. En realidad es al contrario. Necesitamos vigilar, para no arrastrar los días en la costumbre, para no estar agobiados, dice Jesús, por los afanes de la vida. Los afanes de la vida nos agobian. Hoy entonces es una buena oportunidad para preguntarnos, ¿qué agobia a mi corazón? ¿Qué agobia a mi espíritu? ¿Qué me hace acomodarme en el sillón de la pereza? Es triste. Ver cristianos en el sillón. Cristianos que todo lo cuidan en el sueño, en el sillón. ¿Cuáles son las mediocridades que me paralizan? Los vicios. ¿Cuáles son los vicios que me aplastan contra el suelo y me impiden alzar la cabeza? Y con respecto a las cargas que pesan sobre los hombros de los hermanos, ¿Estoy atento o soy indiferente? Estas preguntas nos hacen bien porque ayudan a cuidar el corazón de la asedia. ¿Cómo? Cuidar el corazón de la asedia. Pero, Padre, díganos qué es la asedia. Es un gran enemigo de la vida espiritual. También de la vida, de la vida cristiana. La asedia es esa pereza que nos hace caer, resbalar en la tristeza, que quita el gusto de vivir y las ganas de hacer. Es un espíritu negativo. Es un espíritu maligno que clava el alma en el letargo, robándole la alegría. Se comienza con aquella tristeza, se resbala, se resbala y nada de alegría. El libro de los proverbios dice, guarda tu corazón porque de él surge la vida. Guardar el corazón, eso significa vigilar, velar, vigilar, velar, estar despiertos, cuidar el corazón. Y agreguemos un ingrediente esencial. El secreto para ser vigilantes es la oración. Jesús, de hecho, dice, velen en todo momento orando. Así dice Jesús. Es la oración la que mantiene encendida la lámpara del corazón. Especialmente cuando sentimos que el entusiasmo se enfría, la oración lo enciende de nuevo, porque nos devuelve a Dios el centro de las cosas. La oración despierta el alma del sueño y la enfoca en lo que cuenta, en el fin de la existencia. Incluso en los días más llenos de actividades, no descuidemos la oración. Ahora estaba viendo, en el programa A su imagen, una bella reflexión sobre la oración. Nos ayudará a verla, nos hará bien. Puede ser de ayuda la oración del corazón, repitiendo a menudo breves invocaciones. Enadviendo, acostumbrarnos a decir, por ejemplo, ven Señor Jesús. Solamente eso. Pero decirlo, ven Señor Jesús. Este tiempo de preparación para Navidad es hermoso. Pensemos en el pesebre, pensemos en la Navidad y digamos desde el corazón, ven Señor Jesús, ven. Repitamos esta oración a lo largo del día y el ánimo permanecerá vigilante. Ven Señor Jesús. Es una oración que podemos decir tres veces todos juntos. Primera vez, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Y ahora oremos a la Virgen, que ella que esperó al Señor con corazón vigilante, nos acompañe en el camino del Adviento. Queridos hermanos y hermanas, ayer me reuní con miembros de asociaciones y grupos de migrantes y de personas que, con espíritu de fraternidad, comparten su camino. Están aquí en la plaza, con esa bandera tan grande. Bienvenidos. Pero, ¿cuántos migrantes? Pensemos esto. ¿Cuántos migrantes están expuestos incluso en estos días a peligros gravísimos? ¿Cuántos pierden la vida en nuestras fronteras? Siento dolor por las noticias de la situación en que se encuentran tantos de ellos. De los que murieron en el Canal de la Mancha. De aquellos en las fronteras de Bielorrusia. Muchos de los cuales son niños. Muchos de los que se ahogan en el Mediterráneo. Mucho dolor al pensar en ellos. De los que son repatriados al norte de África. Y son capturados por los traficantes. Que los convierten en esclavos. Venden a las mujeres. Torturan a los hombres. De los que, también en esta semana, han intentado atravesar el Mediterráneo. Buscando una tierra de bienestar. Y encontrando, en cambio, una tumba. Y tantos otros. A los migrantes que se encuentran en estas situaciones de crisis. Les aseguro mi oración. Y también mi corazón. Sepan que estoy cerca de ustedes. Orar y hacer. Agradezco a todas las instituciones. Tanto de la Iglesia Católica. Como de otros lugares. Especialmente las Cáritas Nacionales. Y a todos los que están comprometidos en aliviar sus sufrimientos. Renuevo el llamado sentido. A quienes pueden contribuir a la solución de estos problemas. En particular, a las autoridades civiles y militares. Para que la comprensión y el diálogo prevalezcan finalmente sobre cualquier tipo de instrumentalización. Y orienten las voluntades y los esfuerzos hacia soluciones que respeten la humanidad de estas personas. Pensemos en los migrantes. En sus sufrimientos. Y oremos en silencio. Aplausos. 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 Aplausos.